LISCANO VIVE EN LA NUBE Columna de Jorge Hernán Peláez para la República El funcionario político profesional Mauricio Liscano, quien aceptó ser nombrado ministro TIC, afronta en simultánea dos crisis grandes. El lío de Tigo UNE, que debe tener solución en los próximos días, y el ataque informático que dejó a varias entidades del Estado fuera de línea y con sus datos comprometidos. Las declaraciones del escano en diferentes medios de comunicación confirmaron las sospechas de los expertos de la industria. No mucho que sabe de política es inversamente proporcional a lo que sabe de tecnología y de telecomunicaciones. Lo extraño es que trabajó en Vintic como asesor del despacho para Marta Pinto en el gobierno de Álvaro Uribe. Confundió el nombre de la compañía IFX Networks con Data IFX al mejor estilo del expresidente de la Federación de Fútbol de Honlo en Doño. Data IFX tuvo que desmentir al escano públicamente de su error. Utilizó genérica e indistintivamente el término nube para referirse a infraestructura tecnológica alojada en centros de datos que atienden a varios clientes, sin hacer la diferencia entre nube pública y nube privada. Algo muy grave teniendo en cuenta que para solucionar un problema primero hay que saber exactamente la naturaleza de este. De igual manera, el ministro se refirió genéricamente a la contratación de estos servicios de nube a través de Colombia Compra Eficiente, sin hacer distinción alguna que existe un acuerdo marco de precios para nube privada, donde IFX es uno de los proveedores y hay otro instinto de nube pública, donde se encuentran habilitadas las nubes que proveen este servicio. Amazon Web Service, AWS, Google, Microsoft y Oracle. Cabe aclarar que nube pública se caracteriza por su escalabilidad y elasticidad masivas. Los proveedores de nube pública tienen centros de datos repartidos por todo el mundo, lo que les permite ofrecer una amplia gama de servicios como acceso bajo demanda a recursos informáticos, precios por uso, alcance global, alta disponibilidad y escalabilidad. Las nubes públicas son ideales para empresas de todos los tamaños, pero son especialmente adecuadas para solucionar necesidades complejas y manejo de datos masivos. Otro punto clave en nube pública es la redundancia. Los proveedores en su mayoría mantienen múltiples copias de seguridad en ubicaciones geográficas diversas. Si eventualmente un atacante lo hubiera cifrado los archivos de un cliente, éste puede restaurarlos desde una copia de seguridad para pagar el temido rescate. Por el contrario, en nube privada generalmente se hacen backup, que quedan en el mismo centro de datos donde se encuentran los servidores principales, probablemente los que ocurrió con IFX. Liscano además aceptó que no recuerda el nombre y apellido del representante legal de IFX con quien ha tenido múltiples reuniones en el PMU. Dijo no tener la más mínima sospecha de quienes son sus dueños, lo que evidencia una total falta de gestión y compromiso con los problemas de su cartera. Eso sí, para la foto en redes sociales o las declaraciones en medios, está listo con su sonrisa de político ignorante. En general, evidenció que no sabe muy bien del negocio de nube. En efecto, en la nube sin saber qué habita en ella. Para el próximo Mintic, ojalá que nombre a alguien que sepa algo de la industria.